Lo tengo que agarrar para ver si no me encargo yo. Bueno, esta canción tiene mucho tiempo que lo canto solita y tengo muchos meses. Pero esta canción, ¿verdad?, habla un poco de lo que están hablando los jóvenes que pasaron, ¿verdad?, de que guíen nuestro camino, ¿verdad?, queremos caminar con él. Y muchas veces como jóvenes es un poco difícil caminar, ¿verdad?, perfectamente porque, pues, en el camino, ¿verdad?, hacia Dios hay muchas tentaciones, muchos problemas que pueden, ¿verdad?, no sé, distraernos. Pero mientras pondamos la mirada en el Señor Jesús, ¿verdad?, eso nos puede ayudar. Y mientras Él sea el resplandor en nuestro corazón, ¿verdad?, eso es lo que importa. Y esa canción va un poco de así. Música Música Oh, my love is down there I want to pass and be I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you Oh, my love is down there I love you, I love you 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 Gracias por ver el video